En estas obras se invertirán 4 millones de dólares y se construirán las oficinas de la transnacional New Fortress Energy y el edificio de dos plantas de la empresa portuaria. Ya esta semana que viene se va a recibir ya el primer desembolso de casi un millón de dólares del primer año de alquiler que le estamos garantizando. Nos van a dar ya también el desembolso de los 2.5 millones para comenzar a construir ya en los primeros días de marzo. Igual el millón y medio que ellos van a desembolsar para la construcción de su nueva oficina. Además se reconstruirá y se ampliará el muelle a 20 metros más, quedando con 60 metros de longitud para atender a los barcos. Ellos van a comprar una draga porque van a dragar, es el compromiso que tenemos de acuerdo al contrato, ellos van a dragar permanentemente lo que es el canal. Y nosotros le vamos a dar toda la asistencia del servicio de las naves que van a estar llegando con frecuencia al puerto. Silva destacó que estos megaproyectos son el resultado del buen clima para las inversiones y la seguridad que se le brindan a los empresarios. Nosotros ahorita estamos ya negociando con un árabe que quiere poner ahí la gastronomía de comida árabe en la isla del amor. Estamos avanzando en eso, esperamos tenerlo en 70, 90 días disponibles. Otra de las futuras inversiones es un parque temático en el puerto Salvador Allende, la construcción de un anfiteatro y un mirador en la cuarta etapa de este destino turístico. Tania Sirias, TV Noticias.